Música Hoy tenemos la dicha de presentarnos nuestro proyecto altruista bautizado como Chayito también quiere estar de pie el cual es a base de un bipedestador que va a usar una paciente de 14 años de edad de la comunidad de Putla, Oaxaca de donde somos originarios nosotros tres un equipo multidisciplinario trabajando para que este proyecto se lleve a cabo La parte que podemos ver que está moviendo mi hermano es la parte del bipedestador este es accionado por un pistón para que la paciente pueda ponerse de pie pero que a la vez se libera y puede volver a estar sentada y en la parte de adelante tenemos un motor eléctrico que está controlado mediante un dispositivo electrónico y un acelerador electrónico para que la paciente pueda desplazarse a grandes distancias y con toda la comodidad está hecho de una manera muy robusta para las condiciones en el lugar al que está destinado como el lugar al que está destinado es Oaxaca Oaxaca no tiene generalmente pues carreteras pavimentadas o las que tiene son muy pocas entonces el prototipo está hecho para que ya se pueda desplazar en terracería y en condiciones pues de lodo, de un poco de lluvia, un poco de polvo y que tenga un bajo mantenimiento, un bajo precio de mantenimiento un bajo costo de mantenimiento y pueda seguir utilizándolo por una temporada muy larga eso es básicamente Chayito que también quiere estar de pie síganos por nuestras redes sociales pronto grabaremos un video de cómo hemos entregado este proyecto a Chayito y esperemos que les guste y que cada vez más personas elaboren este tipo de proyectos para ayudar a las personas que más lo necesitan